de lambo gracias por esos follows chicos en tiktok 110 en tiktok eh madre mía gracias chicos tremebundo el apoyo tremebundo el apoyo niños pero cuando te haces una operación y así las puedes enseñar yo tengo unas tetas que no necesitan ningún tipo de operación te lo digo yo tengo unas mamellas que no necesitan ningún tipo de operación no no vi lo del diablo estaba viendo la kings league no es broma si lo vi empieza bien la cosa empieza bien la cosa ¿no? bueno opinión menudo fanboy eres el próximo de gol lo haces en tetas y rompes el algoritmo amurante en bikini cuidadines jefes que te veo muy enchufado guau turururu 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 Vale Bomba Y la Otra secreta está aquí Puede haber salido algún tipo De habitación de sacrificio Pero no salió Joder con una sacro Como hubiéramos triunfado Vamos Vale, toca focus chicos Ahora no vamos tan bien como antes Lo del móvil es culpa de Elon Musk La verdad, no me escondo Ya se puede descargar El Twitter de Instagram Este es raro, tío Me interesa O sea, ¿alguien lo tiene? Sí, el... ¿cómo se llama? El Threats este Se llama Threats O sea, ¿pero cómo os he descargado? ¿Lo descargáis de la App Store? ¿O cómo está? Porque yo no lo he visto En la App Store En la Play Store O sea, si está en la Play Store Pues lo revisaré Uff Vale Esto es... Esto es... Esto es Zingis Zingis, Zingis No sé cómo se desbloquean los desafíos Cómo jugar los desafíos diarios En la Epic Story Creo que en la Epic Story No se pueden jugar los desafíos diarios Solo se pueden jugar en Steam No me hagas mucho caso Pero... Creo que es así No sé si alguien puede confirmar Es una pena Pero... Pero así es Sí Creo que no se puede Un pinchazo más Era el siguiente ángel A ver Podríamos pincharnos Si sale Yo que sé Revelations Pero... En el pacto Pero no puedo ir Con esto no puedo ir O sea, me pincho Voy, termino Y... Y siguiente, ¿no? Y GG World Record, pero... ¿Hace cuánto juego Isaac? Desde que salió Y streameándolo Lo streameo desde el septiembre de 2015 ¿Cuántos subs vas a adelantar con esos stats? No prometáis cosas que luego no vais a cumplir Como el jambo de ayer Que dijo No, me suscribo Y 5000 bits y tal Y luego ni se suscribió Ni 5000 bits ni nada Y me dijo No, si eso ya cuando cobre Y dijo No, es que soy argentino Y dije Madre mía No te suscribas, rey No sé, así pasó No prometan, chat Además No renta Apostar contra mí A ver, seguir perdiendo Yo me pongo el mono de tryhardear Y... Pico y pala Buenas, Axel Eh... Hmm... 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 Bastante lamentable de todo Pero bueno Unos 2,5 billones de pengos No sé lo que es Así que Probablemente no Vale, tenemos otra de estas Para abusar de escapular Y no Eso es que... Lo de... Lo de... Va, es que si hago eso Pierdo pacto Me dan por igual La verdad Sí El tema de... De la audiencia específica Esa es... Es por la clasificación de juegos No sé Que le pusieron hace unos días Al... No sé... No sé lo que le pusieron hace unos días No sé lo que le pusieron hace unos días No sé lo que le pusieron hace unos días No sé lo que le pusieron hace unos días No sé lo que le pusieron hace unos días No sé lo que le pusieron hace unos días Tres horas, ¿no? Para matar al fat murciélago Gracias a ti, volví a disfrutar Binding of Isaac, para bueno Bonitas palabras, gracias Otro pago de Edmund, ¿eh? Meten favorito El cuchillo de Bama Pero bueno, el Luka Con la Raid, muchas gracias Ahí está Hoy fue día de calamares, ¿sí? Lamentable el día de calamares Hoy fue lamentabilillo el día de calamares ¿Puedo llenar la... No, ¿verdad? No puedo llenar la alabaster box Con el escapular, ¿cierto? ¿O sí? Y lo pierdo Es que, claro, tengo un dilema aquí ¿Cómo es para tener esta banda sonora del juego? Es un mod que se llama Antivirce Music ¿Por qué no? Sí, sí, sí Y sí ¡Suscríbete! 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 esos ñordos celestiales son los de la caquita esta cuando te golpean se genera un ñordo celestial hace el best character vale, tenemos otra bueno, supongo que intentaba aprovecharla con más cosillas de estas pero claro está full bugueado el pacto, tío o sea, he ido ya al pacto y me sigue saliendo pacto con el demonio o sea, está full bugueado esas cacas que hacen en su aura eres poderoso en el aura de las cacas eres poderoso mejora tu daño eres capaz de evadir golpes yo que sé te chetas mucho en el aura no aparece la rueda no aparece la rueda en el lado ay, es verdad eso es porque salí o sea, hice ese banquet en la sala no, pues al señor le gustan las cacas que problema es a mí como me gustan las tetas pues a mí le gustan las cacas o la hago o sea, pero tampoco haré un videojuego de tetas es decir, igual sí tiene un problema cago con sus cosas pero claro yo no haría un videojuego de tetas se acaba el meme de Tagliafico ya en TikTok qué pena me gustaba me gustaba el meme de Tagliafico diciendo que me parecía Tagliafico me debería haber un rockboto para ahora mismo me parezco más acante no conozco pero entre Jack Settica y el Reven no sé quién Cajal Napalm ya que sé sí el pintalabios son más opciones de corazones negros que salió ninguno por la sorpresa de nadie a veces se desaparecen las cosas porque tengo el options el segundo objeto de la barra es un options en las recompensas de la sala lo cual quiere decir que cuando acabemos una sala nos van a salir dos recompensas y tú puedes agarrar una u otra si agarro la llave el corazón desaparece y así así ok lo que tengo son bonitos stats menos mal que han salido a la sala del sacrificio y me he podido curar, puedo hacer cosillas pero los stats son bastante lamentables ¿a quién quieres más? ¿a Infa o a Absa? hostia, se ha preguntado a mala leche esa pregunta va a mala leche no puedo contestar jefe más fácil que pin o alguno de esos jefe final es supongo que Blue Baby el camino a chest es bastante más sencillo y luego pues temas de el que más difícil me parece déjame y pues bueno y con el láser que bueno que bueno con el láser aún así necesitamos daño porque el escalado es un poco lamentable palme daño 2,30 de daño acabo de palmar ¿qué es esto tío? nada es todo ahí ¿has utilizado te parece buen heladón que te indica la probabilidad que aparezca la sala del planetario? no lo he utilizado pero es una persona que no le da mucha importancia a la sala del planetario no sé por qué sigo teniendo débil dial quizá porque nunca entré y siempre lo he forzado con lo he forzado todo el rato con con sala de sacrificio yo creo que al final se ha como bugueado a ver la de la jugada del IV bag es que no lo he comentado antes es que la IV bag y la caca es muy buena porque yo voy a un boss hago esto y y la planto donde yo quiera la caca entonces si es verdad que ahora tenemos la estrella de Belén pero la caca y el el Hollow White Ground son una combinación muy buena pero claro es que el juego siempre va a priorizar el débil dial siempre y cuando tú no lo has rechazado por primera vez y yo todavía no lo rechacé por primera vez o sea que por eso está la cosa así ¿podrías explicar en qué consiste el el escudo de Delirium House? o sea la armadura propiamente dicha ¿vale? de esos bosses significa que tú por ejemplo si tengo ahora 12-84 de daño o 7-14 o 7 de daño por ejemplo él le va a entrar un porcentaje fijo y un porcentaje lo va a obviar ¿vale? o sea no es que la gente dice no es que tiene más vida si tú tienes más daño y demás lo que tiene o lo que sucede ¿vale? es que lo que tiene o lo que sucede es que cuando tú le dañas ¿vale? si tú le haces durante 5 segundos 7 de daño pues el juego lo va a activar su armadura y lo solo le vas a hacer durante 5 segundos pues digamos 3 de daño ¿no? o la la que le la que le toque ¿vale? entonces ¿qué es lo mejor para esos bosses? es eh daño continuo como por ejemplo el de los láseres TKX y demás o por ejemplo también le viene muy bien boss o sea Holy Light cuchillo ese tipo de cosas ¿vale? o sea cuanto más daño le hagas mejor cuanto más daño le hagas mejor el Strauman Carrea ¿vale? espero poder compensar el daño en algún momento pero esta carta es como la gran ignorada ¿no? de de las roturas también deseado el streaming de Inter con el domingo o sea de veremos que haremos ¿no? el domingo habrá streaming a lo normal ¿vale? y luego por la tarde a la hora que íntegro pueda haremos un streaming juntos y jugaremos al Isaac para sorpresa de nadie supongo ¿no? así que mañana no hay directo porque me voy a ladrín ¿el Isaac ¿el Isaac se puede jugar comprando en Steam? pues sé que en Steam se puede pero supongo que comparse con cosas así creo que también se debería poder a ver ¿a qué hora empieza lo directo normalmente a las 3 de la tarde hora española no me hacen daño por el tema de la de la estrella que evita daños también mucho dinero todo eso racha de time ttden es edén normal chicos si fuera time ttden pondría time ttden pero no pone time ttden pone edén normal chicos poke que es lo que estoy haciendo no entiendo mucho el juego pues estamos haciendo rachas con un mismo personaje intentamos encadenar la mayor cantidad de victorias posibles chau Un rockbottom me apaña la rum, porfa. Un buen rockbottom me apaña la rum. Un rockbottom. 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 Venga Cágame encima Hombre, Godhead no estaría Godhead corona Conozco a Lazy Madman Sí, sí lo conozco Fuimos juntos al colegio Láser trolleando Láser trolleando Con el bar horrible la verdad Me han fornicado bastante De los clientes con los jala mares Y bueno Y con los runes Supongo ¿Qué ítem hace que desaparezca un ítem del suelo? Es el options El options de las recompensas de las alas Hay un objeto que la tienda que es un interrogante Sobre un fondo gris Hace que aparezcan dos objetos Vale Pero a su vez hace que cuando agarras uno Pues el otro desaparezca El segundo ítem en el trackers Bueno, en verdad este se llama options y un interrogante El more options es el de las alas del tesoro El theirs options es el de los objetos del boss O sea, theirs options es el blanquito Del boss More options es el de Lo del tesoro Y options con el interrogante es el de Las El de las recompensas Bueno, haría una transformación de options ¿No? En verdad Hostia, y levantar Si hay una de booms Sabemos porque no va a haber una de opción O sea ¿No? No sé por qué no va a haber una de opción No sé por qué no va a haber una de opción No sé por qué no va a haber una de opción Hombre, si fuera Mario Igual lo que pasa es que Edmund se ganaba Una demanda de Nintendo, que no está la cosa muy ¿No? Con Nintendo no hay que jugar, es igual que con Disney Seguida te cae un demandón Ahí de puta madre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los objetos buenos se los tenéis que dar El rojito O sea, objetos de daño al rojito Y objetos defensivos al otro Lo que sea en el mapa es la señal de que todo el mapa está remontado Que tampoco es todo el mapa revelado Pero bueno, cuando tiras un The Sun Todo el mundo le dice eso ¿Pero por qué? Porque el rojito Acá, Esau Tiene un multiplicador de daño Y Jacob No lo tiene Entonces es más fácil que su daño escale Que con Jacob Vale Llegué a 111 la vez pasada La rechazo SonWHI Co hijo SonWHIJ Sonorship